¿Cómo pasa un pueblo de esto a esto? A primera vista, esto es un pueblo regular, donde viven familias llenas de escuelas y parques. Pero si le echas un vistazo más de cerca, encontrarás un búnker subterráneo lleno de secretos. Debajo de estos hogares regulares, hay túneles de decenas de metros de largo, donde está almacenada todo tipo de infraestructura terrorista. Hezbollah se ha aprovechado de los pueblos libaneses, usándolos para avanzar sus propias necesidades y atrincherando infraestructura terrorista a su alrededor. Hezbollah creó un bastión terrorista en Farquila y estaban planificando usar este pueblo a aproximadamente 300 metros del pueblo israelí de Metula, el cual ha sido destruido por Hezbollah y completamente evacuado para poder invadir Israel a través de la operación Conquista de la Galilea. Así que la respuesta a nuestra pregunta, Hezbollah convierte estos pueblos en centros de terrorismo. Y Farquila es solo uno de los lugares en donde hemos encontrado armas, lanzacohetes y túneles terroristas dentro de áreas civiles.